¿Qué fue de Rafael Araneda? Rafael Araneda nació el 18 de septiembre de 1969. Hoy vamos a revisar su historia y qué fue de él. Rafael Luis Araneda Madurana nació en Santiago de Chile. Y bueno, ha sido conductor de varios programas muy importantes. Rafael comenzó su carrera en la red en el año de 1994, primero como reportero en el programa Club de Amigos de la Red, también del programa Mujeres y Más, conducido por Vanessa Reis. Luego de ser reportero, tiene la oportunidad de tomar la conducción de programa de videos musicales Top 30. Posteriormente hizo secciones para el programa La Calcomanía, similar al concurso de Sábado Gigante en la que se buscaba algún parecido con cantantes famosos. Ese mismo año comienza con Revolviéndola, programa de conversación con invitados en el estudio y concursos de actualidad nacional. Fue conductor por varios años del programa La Academia, producido por Televisión Azteca. En varias de sus generaciones, además del programa Gran Desafío de Estrellas. Pero él continuaba con su carrera también en Chile. Él realmente viajaba a México y hacía un programa y luego viajaba a su país. En México también hizo el programa Segunda Oportunidad, además de haber conducido el programa Circo de Estrellas, Pelotón en Chile. Y también ha sido conductor por varios años del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Y también conduce el programa matutino La Mañana de Chilevisión al lado de Carolina de Moras. En su vida personal está casado con Marcela Bacareza y tiene hijos. Y bueno, recientemente hasta dedicó un mensaje muy romántico en redes sociales diciendo Muy feliz cumpleaños de amor. Cada día contigo es un tremendo regalo, me da la vida. Gracias a nuestros hijos preciosos, las familias de ambos y todos los amigos que nos rodean. Así también lo sienten. Son miles los motivos que nos regalas a diario para celebrar por tenerte junto a todos nosotros. Te adoro mi vida. Ahí está, parte de la vida y la trayectoria de Rafael Araneda, que desde hace algún tiempo no lo vemos en los programas de Televisión Azteca. ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué tal? ¿Tú lo recuerdas? Pues bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Suscríbete a este canal y nos vemos el día de mañana para hablar más del antes y el después del mundo del espectáculo. Hasta mañana. ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!